Namasté. Te doy la bienvenida para una nueva práctica. Vamos a hacer una práctica de respiración y una lectura inspiradora. Algo breve para centrar un poco nuestra energía. Dispón los elementos para la práctica que puedas necesitar. Vamos a estar sentados, también puede ser en una silla o en un sillón, pero la espalda tendría que estar, la columna tendría que estar derechita perpendicular hacia la tierra. Los ojos se van a cerrar. Mi corazón se abre. La mirada va hacia el interior. Reconocer el cuerpo como está en este momento. Hacer lo que fuera necesario para acomodar la postura. Generar primero una base estable, enraizada en tierra. Firmeza, solvencia. Estoy acá, estoy presente, me establezco. La columna, nuestro eje principal. Columna física, columna energética. El final de la columna se posiciona a la cabeza, livianita. Saja a cerrar a chakra del tope de la cabeza alto hacia el cielo. Busca otras alturas, otros horizontes, otra comprensión. Revisar los hombros y tal vez acomodarlos un poco hacia atrás, hacia abajo. Elegir de manera consciente la ubicación de las manos y de los brazos. Y entonces encontrar cierta calma en la postura. La energía circula a través del eje principal. Va alto hacia arriba, más allá del tope de la cabeza. A través de la columna, vamos bajando. Y podemos ir más allá del suelo pélvico. Y la mente comienza a focalizarse. Observar cómo está sucediendo este ciclo natural de respiraciones. Así como está sucediendo los movimientos que produce. Temperatura del aire. Simple. Profundo. Solo esto. Nos calzamos en este flujo respiratorio. Dicen los yoguis que no solamente absorbemos oxígeno y nos deshacemos de dióxido de carbono. Sino que fluye la energía a través de canales, nadis. Están adentro del cuerpo. Que van hacia todos los órganos y todas las células y todos los tejidos. Es una gran red. Como si fuera el sistema vascular o el sistema linfático. Sería la contrapartida energética. Podríamos imaginar cómo la energía viaja por estos canales, estos nadis. También cuentan los yoguis que estos nadis están afuera. Entonces conectan el mundo externo con el interno y a su vez el interno con el externo. Podemos absorber todo lo que estamos necesitando. Mientras esto sucede, la mente permanece consciente y focalizada. El cuerpo físico está aquí. Se siente, es denso, es concreto. Es sincero. Mientras sentimos el cuerpo. Lo llenamos de energía y soltamos todos los excedentes. En ese instante preciso estamos en presencia. En ese instante preciso estamos en presencia. Ahora contar los tiempos de la respiración. Inhalar en cuatro tiempos. Una pausa en dos tiempos. Y una exhalación en cuatro. Para volver a inhalar en cuatro tiempos. Retener en dos. Y exhalar en dos. Y exhalar en seis tiempos. Y exhalar en seis tiempos. Una breve pausa a pulmones vacíos. Volver a inhalar en cuatro tiempos. Volver a inhalar en cuatro tiempos. Retener en dos. A pulmones llenos. Exhalar en seis o en más. Hasta en ocho. Pausa. Preparar pulmones vacíos. Muy chiquita. Y continuar con este régimen. Preparar pulmones vacíos. Presencia. Concentración. elegir un ritmo que les venga bien y continuar en él y después de la próxima exhalación volver a la respiración natural volver a sentir como estamos en este momento integrar el afuera, el adentro, incluso sonidos observar si los sonidos vienen de afuera o están adentro dónde están y contemplar cómo se siente el cuerpo en este momento después de esta respiración simple y después de esta toma de conciencia atesorar todo lo que sirva, todo lo que sea útil y lo que sume nos proponemos sostener estas pequeñas prácticas de concentración de presencia de respiración esto es práctica de yoga en este sentido les voy a leer un escrito de Swami Ramananda que es mi profesor de raya yoga se llama responsabilidad del yoga en cierto modo nuestra práctica de yoga es una responsabilidad nos prepara para contribuir a la paz y la armonía en un mundo desesperadamente necesitado de estas cualidades una práctica sincera y dedicada nos libera de todas las emociones y las historias que nublan la mente es por ello por lo que nuestra práctica espiritual es tan importante para acallar la voz del ego mente y permitir que el ser más profundo eso emerja con su claridad y sabiduría puesto que es tan difícil persuadir la mente de sus patrones habituales de pensamiento podemos empezar con la práctica de asanas para estabilizar el cuerpo y luego pranayama para calmar los nervios e influir en la mente cada vez que nos toque la fuente de luz en el interior llegaremos a ser un faro de luz una presencia de paz que irradia naturalmente de nuestro corazón de Swami Ramananda profesor e instructor de Hatha Integral Yoga en gratitud nos vemos en la próxima muchas gracias muchas gracias